Y mi próxima invitada creció en Colombia, pero su carrera como periodista y presentadora la ubicó en el ojo público en los Estados Unidos hace ya algunos años. Un día cambió su profesión por una pasión. Hoy se dedica a la biosanación emocional y la terapia espiritual. Ella es Carolina Novoa en mi hora favorita. ¡Qué bien, Carolina! Ay, yo estoy feliz de estar aquí. Tú no te puedes imaginar lo que yo a ti te admiro. Yo creo que tú no lo sabes aún. La admiración es mutua, fíjate. Y además, yo también sigo tu carrera, te sigo en las redes sociales y quería conocerte en persona. Así que estoy muy feliz de que estés hoy aquí. Y porque además, no solo yo, yo te sigo por el trabajo que haces. Pero creo que hubo un momento de tu vida donde muchas personas empezaron a seguirte por una situación personal que viviste, muy triste, pero que yo, como sé, como sigo tu carrera y tu vida, veo que lo has sobrellevado de una manera ejemplar, que fue la muerte de tu esposo, el presentador de Telemundo, Edgardo del Villar. Él tuvo una enfermedad, un maldito cáncer, que te digo que es el mal de la humanidad. Y tú pasaste por eso. Entonces, ahí todo el mundo empezó. Carolina, no voy a, Carolina, no voy a seguirte, seguirte, seguirte. ¿Tu vida cambió en ese momento para lo que estás haciendo ahora o ya tú venías trabajando en esto de la sanación espiritual y todo esto? Pues mira, Josie, yo comencé en periodismo hace muchos años, hace 17 años y tengo 34 desde que era muy jovencita. Y siempre tuve mucho interés por la nutrición, por lo cual empecé a estudiar nutrición holística mientras tenía el noticiero. Yo presentaba en el noticiero, pero tenía las tardes libres y empecé a estudiar nutrición. Cuando decido irme a Nueva York, con quien es Edgardo, quien fue mi esposo, tuve que renunciar al canal porque por conflicto de interés no podíamos estar los dos en el mismo canal. Y él mismo me hizo la propuesta y me dijo, te voy a impulsar para que tú misma sigas estudiando lo que te gusta que es a la nutrición, a las emociones. Y yo dije, bueno, cuando llego a Nueva York, Josie se enferma. En principio tú te vas a Nueva York por amor. Me voy por amor a Nueva York y a comenzar mi vida ya no como periodista, sino como influencer, que es lo que yo quería hacer en nutrición y en emociones y en terapia espiritual. Lo que yo no sabía era que mi paciente iba a estar en mi propia casa. Y cambió completamente mi perspectiva porque no es lo mismo que tú, por ejemplo, si tú eres una persona delgada y eres nutricionista, no vas a comprender a una persona con sobrepeso de la misma manera. Cuando tú ya tienes al paciente o a la persona enferma en casa, te apropias de la enfermedad de una forma mucho más fuerte. Y empecé a estudiar de dónde venía este cáncer de Edgardo, si era una persona joven, saludable, deportista. Porque supuestamente le dicen a uno, tú eres lo que comes. Y yo decía, pero si Edgardo come bien, ¿qué es lo que hay? Y entendí que es que uno es lo que uno siente, lo que uno emite. Y sus emociones no estaban bien ponderadas. Era una persona que había tenido un divorcio muy traumático, su relación con su hija no estaba bien. Y por ciertas cosas que tú, aunque lo veías en cámara muy guapo, muy elegante, por dentro las personas tienen una historia. Y él a mí le había apostado hace cuatro años a sanarse a través del amor, su corazón, que fue cuando empezamos nuestra relación. Y él me lo dijo desde un comienzo. Ese hombre te amaba mucho, yo pienso en eso. Y los videos que vimos en ese tiempo de él, el dolor no solamente era de un ser humano que se iba, sino era un hombre que amaba tanto a su mujer, que dolía, dolía aún aunque no los conociéramos. Y él mira que antes de que se le diagnosticara la enfermedad, él un día me dijo, si yo me muero, quiero que sepas que me muero tranquilo por haber conocido al amor de mi vida. Cuando le diagnostica la enfermedad, me abrazo y me dijo, ¿te acuerdas lo que te dije un día? Que por lo menos iba a estar tranquilo de que ya me dieron 11 meses, porque le dieron 11 meses de vida, pero 11 meses junto al amor de mi vida. Entonces, cuando hay amor, yo sí, todo se potencializa y mi interés por empezar a estudiar la enfermedad desde otro ángulo, se incrementó y empecé a estudiar bio-neuroemoción, el cerebro, entender por qué nos da a ciertas personas unas enfermedades, por qué no todos tienen cáncer de cerebro, porque algunos nos da dolor de espalda, porque algunos dolor de cabeza. Y así fue como empecé, como a dar de cuenta, a biodescodificar, bio-debiología y a descodificar, a mirar qué es lo que había detrás de cada enfermedad y eso es lo que hoy me dedico. Su cáncer fue un cáncer de cerebro. De cerebro. El amor no lo pudo curar al final, porque ya fue demasiado tarde. Su cáncer... Después de todas, sus emociones habían sido mucho más fuertes que lo que duró ese amor. O sea, el amor no lo pudo curar al final. No, el amor lo ayudó a sobrellevar de una buena manera, porque te da calidad de vida, te da tranquilidad, pero el problema es que el cáncer de Edgardo estaba demasiado desarrollado, ya estaba en etapa 4. Y el cáncer de cerebro es el único cáncer que no tiene cura. El páncreas es un cáncer difícil, pero el cáncer cuando ya llega al cerebro, y yo no sé si ustedes han escuchado muy seguramente, que dice, no, tiene metástasis en el cerebro, ya no hay nada que hacer. Tal cual, cuando el cáncer... Y el de él empezó en el cerebro, o sea, ya estábamos en las últimas. Su cáncer, además, es como una gelatina, el glioblastoma es como una gelatina, que por más de que lo extraigan, se le sale, el médico nos explicaba, se sale por aquí, haz de cuenta, extraen esto, pero quedan como unas ramificaciones que no permiten que se vaya del todo. Entonces, queda un pedacito de tumor, y ese tumor siempre está activo, y sigue creciendo, creciendo, y por eso él en 11 meses tuvo dos cirugías. Entonces, ese amor te ha dejado a ti todo este conocimiento al que te dedicaste, después para entender por qué tu alma gemela se había ido de este mundo. Y empezaste a estudiar esto, ¿lo estudiaste? Sí, claro, lo estudié, lo fortalecí, yo ya era nutricionista holística, me metí a estudiar biosanación emocional, tenía ya certificación en terapia de respuesta espiritual, que es espiritualidad, de revisar, y creo que eso me ayudó mucho, mucho yo sí, ya que tú decías que me seguías, la gente me dice que te vimos muy fuerte, y les digo, claro, porque yo me preparé para el duelo, no es lo mismo que tú salgas a la calle, y Dios no quiera, maten a tu marido, se muera en un accidente, a que tú ya te prepares, y entiendas el descanso, la muerte, como un descanso de tu alma, eso ya me había servido a mí. Cuando Edgardo muere, yo dije, acá hay un mensaje que yo tengo que llevar. ¿Y cuál es ese mensaje que tú quieres llevar? Ese mensaje que yo quiero llevar, yo sí, es que cuando algo te moleste, cuando algo te duela, cuando no te sientas bien de corazón, tienes que buscar ayuda, porque si no, esas emociones se van a manifestar en el cuerpo, en dolencia y en enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad la podemos ver como algo negativo, yo la veo como algo positivo. ¿En qué sentido la veo positivo? Cuando hay una molestia y una enfermedad, es la oportunidad para que te des cuenta qué es lo que necesito sanar que se me está manifestando en un dolor. El cuerpo no te duele porque sí. Si tú estás en vacaciones, no te duele nada. Regresas de vacaciones, ay, es que este jefe que tengo yo, este dolor de espalda, este dolor de cabeza, porque no eres feliz. Es cierto, pero ¿a dónde ir a buscar ayuda? ¿A dónde ir a buscar ayuda? Hay terapeutas, hay psicólogos, hay muchas personas como nosotras que nos estamos dedicando a llevar este mensaje que ya no estamos en noticias, pero hemos abierto, por ejemplo, en mi caso, acabo de abrir mi canal de YouTube, Carolina Novoa, para las personas que no puedan acceder a terapia. Hay mucho conocimiento, hay médicos, hay una cantidad de especialistas que estamos brindando por labor social nuestro conocimiento de forma gratuita para poder acceder, pero sí tenemos que pedir ayuda. Bueno, pues ya lo saben, mira, aquí está Carolina Novoa, otra de nuestros ángeles de mi hora favorita que vienen para ofrecer su conocimiento y su ayuda para todos ustedes. De hecho, esto es como una misión que tú tienes en la vida y que tú misma te has creado después, sobre todo, de este trágico suceso en tu vida. ¿Cómo lo sobrellevas? ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Cómo tú misma te puedes sanar tú de todo el dolor ese que...? Mira, yo sí, yo siento que tengo a Edgardo, mi angelito, siempre está ahí. Desde que él falleció me empezaron a salir muchísimos proyectos y siento que mi misión está tan centrada en ayudarlo a sanar, en ayudar a sanar a las demás personas que no tengo tiempo para deprimirme. Estoy feliz, me siento tranquila, me siento llevando un mensaje y creo que cuando uno está en la televisión y se dedica a este medio, tiene la bendición de poder llevar el mensaje a muchas más personas y no es solo leer un teleprompter en noticias como lo hicimos muchos años donde informábamos y es una labor, claro, pero ahora es un mensaje de esperanza, ya no es un tiroteo, 14 muertos, 12 heridos, ya eso, ese mensaje de informar, ya lo pasamos. Ahora es llevar un mensaje de sanación, un mensaje de esperanza porque mucha gente es deprimida. Exacto, es la necesidad, yo sé, yo lo he sentido también, de dejar algo en la otra persona, que no sea la información en sí, esto pasó y ya está, sino que yo puedo dejar y aportar a otra persona y eso llena mucho y nos ayuda a seguir adelante y te entiendo perfectamente. Ahora, en tiempos como este donde el estrés es la palabra de orden, número uno, es tan difícil escapar de eso, yo también, yo pienso como tú que el estrés es la peor de las enfermedades porque esa es la que crea, es el tronco de todas las demás ramas, o sea, el tronco de todas las enfermedades es el estrés, uno puede ayudarse en el día a día para no llegar al punto de enfermarse. Sí, ¿y sabes cómo se puede ayudar uno? Primero, la alimentación es clave porque entre tú comas menos carbohidratos y lo debes saber por Sachari que viene tanto a este programa, entre uno coma más saludable, una dieta que no sea inflamatoria, alimentos de comida real, es menos la manera en que vas a reaccionar impulsivamente ante una situación porque el alimento nos determina y tú te das cuenta en los niños que uno les da dulce a los niños y parecen una moto yendo de un lado al otro y uno dice este niño está hiperactivo, cuando un niño come sin tanta azúcar se calma mucho más, eso por un lado y por el otro estar en silencio ayuda mucho, nos acostumbramos a vivir en ruido, a vivir en afán, yo no medito porque no tengo la concentración para meditar y te soy honesta, pero yo me levanto y lo primero que digo es por lo menos voy a respirar y a tomarme un vaso de agua porque ¿qué es lo que hacemos? el celular, lo primero que hacemos es agarrar el celular o algo que nos distraiga, entonces vivimos en una vida donde no estamos presentes, siempre estamos tratando de llenar ese vacío para no escucharnos y la preocupación también, yo pienso que la preocupación es otra de la causa de las enfermedades porque al final de lo que nos preocupamos hoy, la semana que viene ya no es un tema de preocupación, ya pasó, no era tan importante, ni siquiera, casi nunca es tan importante como pensábamos y fue tanto lo que le pusimos de nuestros órganos y de nuestro cerebro y de nuestra, que nos drena y al punto que nos puede llegar a enfermar, mira que Edgardo precisamente me enseñó una cosa y me dijo, él me decía bebé y me dijo bebé, no te preocupes, ocúpate, resuelve lo que puedas humanamente y de lo demás se encarga Dios, pero vives preocupación que es, miedo a la incertidumbre de que viene, de lo que viene, y pasa a ver Josie que no tenemos, no tenemos el control de absolutamente nada porque hoy y la ansiedad genera eso, la gente que come y come y come es, no puedo controlar una situación, no sé qué va a pasar mañana, pero es que ni tú ni yo ni nadie sabe qué va a pasar mañana. Así mismo es, no preocuparse, ocuparse y como dicen por ahí tomarse la pastillita de TTM, si no lo sabe, ahí se lo dejo para que lo averigüe. Gracias Carolina por venir, sigan a Carolina en sus redes sociales, Carolina Novoa en todas y en YouTube también, ahí tiene un montón de consejos para ustedes y consejos de nutrición, miren, ahí están sus páginas, búsquenlas en todas las plataformas y pregúntenle allí lo que ustedes quieran saber y yo sé que les va a ser muy útil, háganme caso. Llávanos al 305-396-1454 y cómo lidian ustedes con el estrés, por favor, yo necesito saber cómo han podido llegar hasta aquí, en este momento de sus vidas, a pesar del estrés, ayuda por favor. Y sabían que Cano Health también ofrece ayuda para los problemas mentales y emocionales de sus pacientes, pues en Cano puedes recibir ayuda psicológica y de psiquiatría a través de su programa Serenity, que asiste a sus pacientes lo mismo de manera individual que en terapias de grupo para evitar caer en una crisis o para recuperar su salud mental en caso de que lo necesite. Los psicólogos y psiquiatras de este programa lo pueden guiar en su recuperación. Si quieren saber más, llamen al 786-270-0569. Ahí está el teléfono y ahí encontrarán respuesta a muchas de sus preguntas. El mejor camino para vivir seguro y sano. 786-270-0569. Seguro y sano de mente y de cuerpo. Vive la vida Cano aprovechándote de los beneficios que solo Cano ofrece con una forma única de servir a sus pacientes. 786-270-0569. Y ya regresamos con nuestra experta en el secreto de las plantas, Sachari, que anda por ahí, Carolina, y que ustedes son amigas también. Por ahí viene Sachari. Ya regresamos. Cuida tu salud con Cano que en esta vocación tenemos experiencia en todo el país, en muchas ciudades te esperamos y te ofrecemos una vida saludable, una vida nueva. Yo estoy con Cano, con Cano, tenemos los mejores doctores, aquí te damos la mano, la salud es lo primero, nosotros te la tiramos. Yo estoy con Cano, con Cano, que la salud es lo primero y nosotros te la amo. Oye, 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 ya está demostrado, con nosotros tú estás bien cuidado, lo mejor de los mejores en Cano está garantizado, nuestros profesionales te devuelven tu sonrisa, el mejor transporte todo se te garantiza. Cano, echa pa' acá pa' que te sientas bien. Cano, hey, como una familia te vamos a atender. Cano, hey, que si te dolía no te va a doler. Cano, hey. Cano.